¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vlog. Hoy es un nuevo día, un nuevo vlog. Hoy es vier... no, hoy es el lunes 18 de marzo. Los días de este año han pasado muy rápido, pero bueno. Hoy es, como les decía, nuevo día, nuevo vlog. Voy a hacer muchas cosas hoy, así que acompáñenme en este día de hoy. Les dejo la intro en 3, 2, 1... Esta es mi segunda comida del día. Normalmente les había platicado que con esto del ayuno intermitente y todo eso, no desayuno hasta más tarde, desayuno como en el tercer periodo, que es como a las 11 de la mañana. Así que normalmente desayuno me llevo algo que sobró de la comida del día pasado, o me hago unos huevos, depende del día. Me llevo unas barritas, me llevo un poco de cereal, una manzana, cosas así a la escuela. Y cuando regreso a la escuela, si regreso, normalmente siempre tengo estos tuppers preparados, no sé si pueden ver, es un poco también de la comida que sobra, o algo así me hago también huevo, o algo así, ahí pueden ver bien, es pollo con arroz, todo eso. Entonces, pues simplemente, les digo, es algo difícil cuando quieres comer casi 4.000 calorías al día natural, así que de forma natural, sin pasarse, sin comer comida chatarra, nada de eso. Y siempre tomo pastillas de omega 3, ya les había platicado de eso. Hoy, justo para los que no me crean y para las que no confíen en mí, justo hoy en clase de biología estamos hablando del omega 3, y hay omega 6 y omega 9, que el omega 6 y el omega 9 no es nada bueno. Normalmente vienen los seed oils, los aceites de semilla, que son muy malos para la salud. Los aceites que son buenos son los aceites de pez, fish oils, que son estos, omega 3 normalmente, y aceites de oliva y cosas así. Entonces, fact del día, espero les ayude. Recuerden, traten, entre menos aceite de semillas y omega 6 y omega 9 consuman, mejor. Y entre más omega 3 consuman, más sanos van a estar. Y esto, principalmente yo empecé a tomar omega 3 porque, no solo por esto que les acabo de decir, sino porque ayuda bastante, bastante a la regeneración muscular. Ayuda bastante a la regeneración muscular. Entonces, cuando vas al gym y haces todo esto, pues, el omega 3 te salva demasiado, ¿saben? Al igual que los suplementos. Allí hasta eso, este tipo de pastillas son mucho mejores. Las vitaminas son mejores que los suplementos. Y, como les decía, arroz, carbohidratos y pollo proteína sigue bastante bien. Les decía, nos estamos yendo un poco más otra vez a lo sano. De vez en cuando, si es un poquito de comida chatarra, pues les digo, no tiene nada malo. De vez en cuando un McDonald's, lo que sea, un Subway. Pero hasta eso el Subway no es tan malo. Pero bueno, simplemente, mejor comida, más sano, todo eso, para regresar a lo que les decía. Más sano al día. Bueno, chicos, tengo una muy buena noticia. Ahorita mismo en la mañana me desperté y tenía 199 seguidores. Y justo ahora ya llegamos a los 200 seguidores. No sé si lo pueden ver ahí. No quiero mover la cámara porque ya puse el trepí y todo eso. Pero bueno, simplemente en los últimos días estuvimos hablando mucho del propósito y de qué es lo que te gusta y todo eso. Yo no quiero hablar más de eso. Simplemente algo que me ha funcionado es, tengan mucha imaginación, ¿saben? Si lo que a ustedes les gusta es hacer aviones de papel, pues a quien, aunque suene muy tonto, ¿saben? Si a alguien lo que le gusta es hacer 5 horas de papel, 5 horas de aviones de papel al día, simplemente es porque le gusta, ¿saben? Entonces, si le gustaría ganar dinero de eso, pues que tenga mucha imaginación, ¿saben? Entonces, si tiene mucha imaginación, puedes ganar dinero de eso. Entonces, simplemente tener mucha imaginación. Y otro método, no me quiero alargar mucho ahorita hablando, pero otro método que me ha ayudado últimamente a mí es, enciérrense en un cuarto, en su cuarto, sin música, apaguen su celular, apaguen las notificaciones, no tengan audífonos, o salgan, lo mismo, o con una caminata, salgan sin teléfono, sin computadora, sin música, simplemente ustedes, solos, traten de estar en un parque en silencio, en su habitación en silencio, caminen en una calle silenciosa, lo que sea, y pónganse a pensar. ¿Cuál es la vida que quiero? ¿Y cómo voy a hacer algo que me gusta para llegar a ella, ¿saben? ¿A qué me refiero? Visualicen qué es lo que quieren, cuál es la vida que quieren, y cómo van a llegar a esa vida, haciendo algo que les gusta, ¿saben? Entonces, si va a ser difícil, en especial si queremos, o sea, siempre que queremos algo, es difícil conseguirlo, la verdad, así que visualicen qué es lo que les gusta, pónganse a pensar. Hablen con ustedes mismos, no les digo que pase interior y mediten, la verdad es que cuando hablo de meditación, no se trata de hablar con ustedes mismos. Hablen, vayan y simplemente piensen, las últimas veces, los últimos días, los últimos años, meses, qué es algo que he hecho y he disfrutado mucho, qué es algo que puedo hacer y simplemente puedo hacer gratis, ayudarle a un amigo gratis con esto. Entonces, pónganse a pensar en eso, y pónganse a pensar cómo eso los puede llevar a la vida que les gusta. Entonces, si ustedes quieren una vida muy lujosa y todo eso, y la buscan haciendo algo que les gusta, van a llegar mucho más rápido, que si, no, esto no me gusta y hoy no quiero ir a trabajar y hoy voy a decir que estoy enfermo para no ir a trabajar, van a ir mucho más lento, mucho más lento, en especial por la falta de disciplina que hay hoy en día, ¿saben? Entonces, en vez de eso, si hacen algo que les gusta, obviamente van a necesitar mucha disciplina, mucho trabajo duro, nunca digo que es fácil, pero van a llegar mucho más rápido y van a disfrutar más del proceso. Recuerden, del punto donde están al punto donde quieren llegar, hay algo que se llama vida. Vívanla y disfruten el proceso, es algo que he hablado mucho últimamente, así que les digo, no quiero hablar mucho más de eso. Enciérrense en un cuarto, salgan a caminar silenciosamente, hablen con ustedes mismos, vean qué es lo que disfrutan y vean cuál es la vida que quieran. Visualícenla. ...ayudar a mi comunidad, motivándolos. No sé qué pasó ahí, estoy un poco confundido, pues este tipo de situaciones les digo, me podría enojar. Bueno, primero los pongo en contexto. El último video que subí, que se llama ¿Cuál es tu propósito? iba muy bien, creo que es un vlog que me gusta bastante, pero en el minuto 6 con 48, no sé qué pasó, que de repente se bloqueó el sonido, así que ahorita mismo me estoy metiendo. Le voy a agradecer al amigo que comentó que desde ese minuto se veía el sonido, no me había dado cuenta, la verdad. Normalmente reviso mis videos, pero no sé qué pasó con el sonido, la verdad. Así que lo estoy checando ahorita mismo, voy a ver si lo vuelvo a subir o si hay alguna forma de arreglar ese mismo. No sé si volverlo a subir porque planeo subir este vlog mañana o algo así, así que si vuelvo a subir este y luego subo otro, pero no sé la verdad. Les digo, este tipo de situaciones me podría enfocar, podría enfocar, pero pues simplemente digo, pues ya, no es como que si me enojo, si golpeo la computadora, si me enojo o empiezo a lanzar cosas y desinstalo, empiezo a... no va a servir de nada, no va a cambiar el audio ni nada por el estilo, así que simplemente debo de enfocarme y buscar la primera solución, así que la solución mejor y más rápida. Así que siempre que les pase algo malo como este tipo de cosas, que tampoco es que les pase algo muy malo, es simplemente algo que... algo normal, algo... bueno, si es malo, saben, entonces... Pero bueno, voy a descubrir cómo arreglarlo, lo voy a subir yo creo lo más rápido posible que lo arregle y para poder subir este vlog mañana o pasado, así que los dejo. Bueno chicos, ahorita mismo estoy en mi casa, les quiero explicar algo que pasó estos últimos días, les platicaba hace rato que el video, el último video que subí, que si no lo han visto váyanlo a verlo, se subió mal, no sé por qué pasó con Da Vinci, que cuando se descargó, simplemente no se descargó una parte del audio del... digamos como desde el minuto 6.40 y algo, creo que era, hasta el final del video, y era un video de 10 minutos, así que... lo iba a dejar así, pero como la parte más importante, la reflexión y todo eso, simplemente no se grabó, pues dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejar que... lo voy a volver a subir, lo voy a volver a descargar correctamente, lo voy a subir correctamente, para que pues valga la pena, así que simplemente, como no subo dos vlogs, no me gusta subir tantos videos así seguido, porque simplemente, no quiero cansar tanto a mis espectadores, pues simplemente voy a grabar, este video lo iba a subir, así sin gym ni nada, ayer, pero simplemente decidí no editarlo, voy a hacer un par de clips de hoy, borré un par de clips que no eran tan necesarios, que no tenían mucho sentido, voy a ir al gym al rato, pero simplemente quería platicarles, un poco de las siestas, la verdad es que yo siempre lo he visto como algo, que te puede hacer perder el tiempo, pero después de comer en especial, como yo luego me duermo tarde y todo eso, para no perder mi sueño, trato de dormir unos 20, 30 minutos, pongo una alarma, algo así, siempre después de comer, y en especial ahorita, les digo, no he podido grabar tantos videos estos días, ni subir tantos tiktoks, ni nada de eso, porque esta semana estuvo de locos en la escuela, hoy estuvo muy cool, porque fue la guerra de grados, entonces aquí hacen como cosas, de que todos se pintan, y todo, se pintan de diferentes colores, entonces era una experiencia muy cool, la verdad, y, pues simplemente estos días, les digo, han sido muy locos, hemos hecho muchas cosas en la escuela, así que me he mantenido un poco, no alejado de las cosas que hago, porque les había dicho que me estaba dedicando mucho a, muchas otras cosas, como el freelancing, leer y todo eso, pero pues simplemente, se me ha dificultado un poco la creación del contenido, así que, justo hoy es mi último, hoy fue mi último día de clases, así que ya regresé a, vacaciones, que solo, desgraciadamente aquí solo es una semana, pero bueno, una semana de pura productividad, productividad, y bueno, voy a darme una siesta, 20 minutos, algo así, y luego me iré al gym, así que, los veo. Chau. Chau. Hoy hizo una sesión de pecho y hombro, un poco de, los dos toco en una hora de eso, una hora de 10 minutos, y ya luego el resto hice, abdomen y cardio con mi amigo, Thomas, Thomas, say hi. Hi. Es un amigo que lo estoy entrenando un poco también, pero bueno, gracias por ver el video, los dejo aquí con esto, no hice mucho, espero les haya gustado este video, no les haya enseñado mucho de mi, entrenamiento, el video lo subí entre mañana y pasado, a ver qué tal, dependiendo cómo lo edite y todo eso, así que, muchas gracias por ver el video, díganme que tal, qué opina, estoy un poco cansado, perdón. Y, escríbanme en los comentarios, que les gustaría que hablen en el siguiente video, así que, nos vemos, gracias por ver.